Todos juntos podemos alcanzar lo que queremos, nuestros papeles y nuestros derechos. Quedan todos y todas invitadas para el día 20 de junio en esta misma plaza a las 5 de la tarde. No olvidar, hoy es el primer pasito. Tenemos que continuar hasta conseguir del gobierno de Sánchez nuestros papeles, nuestros derechos. Gracias. 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 Señores, por favor, lo tengo un poco de espacio porque me dan presentaciones y todo eso y estamos aquí muy pegados. Por favor, señores, hacer un poco de espacio. Se los vamos a agradecer. Gracias, Norma, por su participación. Llevamos esta tarde... Vamos a seguir entonces con el desarrollo del programa y vamos a llamar en esta tarde a Ana Zurra, que es senadora del Congreso de España por el partido Esquerra Republicana. ¿Dónde está Ana? Fuerte el aplauso para Ana. Hola. Gracias a todos por estar aquí. Porque solamente unidos, organizados y en la calle, es que vamos a obtener nuestras reivindicaciones. Desde que el mundo es mundo, no se ha inventado nada nuevo. De aquí, de la calle, con la fuerza de todos nosotros, es que se obtiene lo que queremos. Eso primero. Segundo, suscribo totalmente todo lo que dijo nuestra compañera Norma y no me voy a repetir. Simplemente decirles que cada uno aporta su granito de arena allí donde esté. Yo este jueves voy a atar a la posibilidad de enfrentarme a mi... ¡Cosecha la rabia! ¡Cosecha la rabia! ¡Cosecha la rabia! Okay, every one of us are going to collaborate, and I want to tell you, if you don't come out for your rights, nobody is going to give you your rights. If you stay at home, you are sleeping at home, you are not going to get nothing. So therefore, this is the reason why we are here. So please collaborate, we want to give a little space, give a little space please. Okay, now we are going to be saying, papeles, para todos, papeles, para todos, papeles, para todos, derecho, para todos, papeles.